la biblia que tenemos aquí en nuestra mano es un libro espiritual y las personas que no tienen al espíritu santo morando dentro de ellas cuando vienen a este libro no lo pueden entender y esta es la razón por la cual cristo cuando vino al mundo escogió un lenguaje especial que se llamaban las parábolas en el capítulo 13 del evangelio de mateo se acercaban los fariseos y las personas que no lo querían seguir y cristo les comenzaba a hablar pues tengo una parábola o el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla una cayó en buena tierra otra cayó entre espinas otra cayó entre otras piedras que le impidieron el crecimiento etcétera etcétera y entonces la gente oía esto como una historia como un cuento sin entender que detrás de las palabras que se tiene de la biblia hay un significado en el mundo espiritual no revelado a cualquier persona entonces los discípulos se acercaron a jesús ahí en mateo capítulo 13 y le dijeron señor porque les hablas por parábolas y jesucristo les dijo porque teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven pero a ustedes o sea sus discípulos les es dado conocer los misterios del reino de mi padre entonces el lenguaje de la biblia está escondido a la gente que no tiene el espíritu santo primero de corintios capítulo 2 dice el hombre natural el hombre que no ha sido regenerado por el espíritu santo las cosas de la biblia le parecen locura porque chocan en el entendimiento en la lógica en el intelecto humano no fue escrito para la biblia fue escrito para que el espíritu santo nos arrancara las vendas de los ojos y pudiéramos ver lo que se encuentra detrás de los simbolismos de la biblia que se encuentran interpretados dentro de la misma biblia también por ejemplo si queremos nosotros saber a qué se refiere cristo con yo soy el que tiene la espada de dos kilos tenemos que buscar siempre la misma biblia porque la suma de la palabra es verdad lo que agarra una concordancia todo cristiano tiene que tener una concordancia y un diccionario bíblico todo estudiante de la biblia necesita una concordancia y un diccionario bíblico en la concordancia busca la palabra espada y entonces ahí te dice todos los versículos de la biblia donde aparece la palabra espada en la palabra torre donde aparece la palabra torre y cuando encontramos eso y reunimos los versículos donde aparecen repetidas estas palabras encontramos que las piezas rompecabezas las tenemos que ir uniendo una con la otra hasta formar un cuadro donde una vez el cuadro formado podamos podamos trazar una doctrina pero cuando no se hace esto esto es lo que hacen las sectas que es una secta es un grupo de personas que toma un versículo y lo saca de la biblia sin considerar lo que las otras partes de la biblia dicen al respecto de lo que está leyendo entonces inflan este versículo traza una doctrina y se convierte en una herejía qué maldición tan grande trae a un varón serle adúltero a su esposa no te la acabas con dios no te imaginas que en ese momento se quita como un globo el escudo de protección que tenemos y quedamos a merced de demonios de principados de potestades de huestes espirituales de maldad que están buscando un hoyo en nuestra armadura un agujerito para entrar a la casa ahí viene la víbora para meterse a la casa a morder inyectar veneno a nuestros hijos y destruir nuestro matrimonio esta es la razón tan importante por la cual cada año estamos haciendo este seminario matrimonios ahí en la riviera maya dichosos y benditos los que puedan asistir y poder escuchar las conferencias que vamos a compartirles porque salen fortalecidos entienden la santidad tan grande del pacto que ante dios es y significa el matrimonio y el peligro tan grande que el que comete adulterio destruye su alma el que comete adulterio destruye completamente su vida comienza a ser inundado por termitas espirituales que comienzan a destruir tu carácter y comienzan a apartarte de la pierdes la visión pierde la brújula pierdes el waste o el gps y ya no sabes para dónde vas ni para dónde está la salida y comienzo a tomar decisiones equivocadas porque ya a lo mejor tienes más dinero o prosperas pero cuando alcanzas esas cosas que tú supuestamente creías que te iban a dar la felicidad al tenerlas descubres que se vuelven contra ti y tal vez hiciste dinero pero perdiste la salud para no poder disfrutar lo que tenías o pasa algo en lo que te das cuenta que fue el más grande error que por una pequeña tontería o las zorras se come las uvas un desliz impresionante pequeño que venías jugando con él desde hace algunos meses como dicen proverbios jugar el hombre con brazas sin que sus vestidos arran si estoy con brazas estoy dale brinque 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 me voy a quemar tarde o temprano así es dice salomón el que mira a una mujer que no es su esposa y la miras 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 y tienes una semana dos semanas tres semanas un mes coqueteando con alguna o con pornografía que es el veneno más grande de maldición para un ser humano hasta que llega el momento en que estás listo y preparado psicológicamente para cometer adulterio jugaste con el pecado y con el pecado no se juega porque perdiste el temor de dios en segunda de pedro nos habla la biblia que en los últimos tiempos que estamos viviendo habrán también muchas personas que se dicen profetas o que se dicen apóstoles o que se dicen siervos de dios y que realmente detrás de la motivación que ellos tienen no es el reino de dios ni la gloria de dios es el dinero hacer dinero y hacer dinero no es pecado acordémonos que dice pablo en primer timoteo 6 10 es el amor al dinero dios no está en contra que tengas algún día una buena casa un buen coche un buen tacuchín verdad tus hijos en buena escuela dios no está en contra de eso no está en contra de las riquezas es un error gravísimo creer que la humildad es no tener nada hay pobres son más orgullosos que muchos ricos que son humildes entonces el problema es el amor a lo que tú tienes es hacer un ídolo de lo que tú crees que es tu ídolo el dinero y no no Gracias por ver el video.